No, vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Corran, corran para atrás, para el otro lado ¡Toma uno! ¡Mátelo, coño! Sí, ya se acabamos perdiendo Ay, ya los revivieron, cojones, los tumbé con una granada De aquí se mueve Y a tu las buenas granadas Hay que tirar los reviento ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Ah, vendré No aguanta Acá hay dos Vamos, perdimos por tres, pero faltan cuatro minutos Falten cuatro minutos Salen de tirar granada ¡Buena! ¿Lo maté otra vez? Ahora lo voy a dar a revivir ¡Tira! ¡Ah, puta madre! Espera, gente Oye, dos granadas Oye, dos granadas No, no está Sigamos